FENALCO Antioquia es miembro oficial de la Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes a Desastres Arise, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Sandra Escobar, analista de gestión humana de FENALCO Antioquia, nos describe a continuación cómo se ha apropiado la gestión del riesgo en la entidad, formando brigadas de emergencias y elaborando un plan empresarial de gestión del riesgo de desastres. En FENALCO Antioquia tenemos conformada nuestra brigada de emergencia, las cuales capacitamos de manera anual en diferentes temas, como lo son en bomberotecnia, en primeros auxilios, como lo son manejo de fracturas, quemaduras, manejo de triaje, con diferentes entidades que nos han apoyado, como lo ha sido la ARL, bomberos y la Cruz Roja. Asimismo, también hemos participado de los simulacros de evacuación o simulaciones que realiza el DAGRE de manera anual. En FENALCO Antioquia estamos conformando el plan de gestión del riesgo de desastre para integrarlo con nuestro plan interno de emergencia y así obtener mayor conocimiento y adelantarnos a cualquier situación de riesgo que se pueda presentar de manera interna o externa que pueda afectar la continuidad de nuestros servicios, la integridad o la salud de nuestros colaboradores y grupos de interés. Si usted desea conocer qué tan resiliente su empresa y qué tan preparada se encuentra para afrontar una situación adversa que impacte su operación, le invitamos a realizar el autodiagnóstico en la sección Empresa Resiliente accediendo a través de la página web www.gestionorriesgos.com Por hoy nos despedimos invitándoles a que nos encontremos aquí, en nuestro próximo capítulo del programa gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio de FENALCO Antioquia. Hasta pronto.